Hola, te voy a platicar sobre la cirugía de revisión. Se llama cirugía de revisión cuando tenemos que operar a un paciente que ya fue operado en el pasado de otra técnica quirúrgica, en este sentido para perder peso. Pacientes que tuvieron un corset gástrico, una manga o incluso un bypass gástrico y que por alguna razón no obtuvieron el resultado que esperaban o bien lo obtuvieron, pero con el paso del tiempo fueron perdiendo efectos de la cirugía. También se practica en aquellos pacientes que no están satisfechos con la intervención o con sus síntomas postoperatorios. Es muy importante considerar que cuando tú te vas a hacer una cirugía bariátrica, pues esta cirugía va a hacer cambios en tu aparato digestivo que generalmente te van a beneficiar, pero algunos pacientes pueden buscar una reversión. No todas las cirugías son reversibles, pero sí cualquier cirugía puede modificarse para cambiar sus resultados de ese efecto. La cirugía de revisión puede hacer que una cirugía actualmente está teniendo menos efectividad porque quizás la manga gástrica pues se expandió, quizás el corset gástrico también pudo haberse expandido con el paso de los años y la presión que ejerce el paciente cuando come. Entonces lo que buscamos es atender a este paciente, valorarlo, ver qué fue lo que falló en la cirugía y entonces darle otro nivel de efectividad, ya sea reconfigurando la cirugía a su modelo original, digamos, pero más ajustado o cambiándola por otra cirugía que sea más poderosa. Así puedes convertir un corset gástrico en una manga, una manga en un bypass gástrico o a un bypass gástrico le podemos dar más potencia. Entonces, estas cirugías son factibles y ayudan a los pacientes a que puedan mejorar sus resultados y así poder viajar ligero.